Muchísimas gracias por hacerse presente hoy en esto que hace rato que no lo podíamos lograr de juntar a lo que es los chicos, los deportistas y toda la familia porque el AFI hoy no depende solamente de los chicos sino también de la familia y la verdad que nos pone contentos acá este grupo, este grupo que está luchando desde hace un tiempito para que hoy el club tenga las puertas abiertas con mucho sacrificio no solamente que por ahí dicen si el presidente está al frente, no, nada que ver el presidente es que en menos tiempo está en el club este grupo acá de gente que hoy tienen acá presente es impresionante el trabajo que ha hecho en este club y quiero que hoy agradecer sinceramente a los papás que están acá nos ponen muy contentos que hoy teníamos una convocatoria como la que tuvimos y bueno, decirles que gracias por el apoyo que nos dieron este año en lo deportivo tal vez no nos fue tan bien pero hubo prioridades prioridades que tal vez en lo económico nos trabó mucho pero bueno, vamos a dejarlo de lado repetir el agradecimiento a todos ustedes el apoyo a la municipalidad que hoy se ha portado excelente con un obsequio para todos los deportistas de nuestro club y bueno, muchísimas gracias volver a repetir, muchísimas gracias a todos ustedes y sinceramente por ahí pedirle disculpas de todas las veces que fuimos tocando las puertas de ustedes por algún beneficio pero bueno después con el tiempo sabrán que el beneficio que han hecho los chicos y ustedes como papás van a tener su fruto quiero pedirles un fuerte aplauso a los chicos y un fuerte aplauso sinceramente a esta gente que hoy está al frente de la comisión que agarró una papa como se dice en Europa Caliente y bueno gracias, gracias y muchísimas gracias a todos bueno tenemos de parte de la municipalidad a Juancho Ibalda que sé que va a dar unas palabras y volver a repetir el apoyo de ustedes es el 95% de que hoy el club esté abierto el otro 5% lo ponen con nosotros muchísimas gracias hola, buenas noches a todos muchas gracias por dejarme participar desde el momento con ustedes espero que lo hayan pasado muy bien de parte de Omar que no pudo estar presente para haber tenido otro compromiso asumido con anterioridad les hago llegar su saludo un poco retomando las palabras de Eduardo somos todos conscientes del sacrificio y del esfuerzo que hay que hacer para estar integrando y apoyando a una institución intermedia también somos conscientes de lo necesarias que son las instituciones intermedias para toda la ciudad máxima si se trata de una institución deportiva que contiene y sostiene a muchos chicos durante toda la semana así que es un orgullo la verdad que es un placer poder estar acompañándolos en todo lo que esté a nuestro alcance en este caso haciéndonos presente con unas camisetas con algo indumentario pero también cuando por ahí es necesario hacer algún tipo de mantenimiento o alguna mejora en las instalaciones dentro de lo que esté las medidas del municipio se hace porque sabemos del sacrificio y del tiempo que le dedican a la institución así que los felicito espero que terminen de pasar una muy buena noche y de nuevo muchas gracias por recibirlo vamos a entregar a todos los deportistas de nuestra institución un obsequio que es una remera la verdad que es una remera hermosa y enorgullarse a nuestra institución que ver a partir de ahora nomás que todos los chicos estén circulando por San Carlos con la remera del club este año no se pudo hacer lo que fue los 20 años del club 20 años no es nada pero para nosotros es mucho como dicen que 20 años no es nada para nosotros es muchísimo es una institución joven pero gracias a todos los chicos que vienen a participar hoy a los también a los integrantes de la Señor este club puede seguir cumpliendo años y años así que volver a decir gracias gracias Gracias. 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 Gracias.